Muy buenas, mi nombre es Franco Sancho Esper, soy profesor titular del Departamento de Marketing de la Universidad de Alicante y en este breve vídeo voy a presentaros el curso titulado Investigación de Mercados como herramienta de apoyo para startups, empresas de base tecnológica y emprendedores. La segunda edición tendrá lugar en el verano del 2022, en julio. Ahora veremos detalles sobre el mismo. En la primera edición del curso pasado, que tuvimos que llevarlo a cabo mediante docencia dual, dado que estábamos en época de pandemia, el curso duró 15 horas, 5 sesiones de 3 horas. Estaba orientado el año pasado a PDI, a estudiantes de la Universidad de Alicante, personal de la Universidad de Alicante, antiguos alumnos y desempleados con un precio de 50 euros y para el público en general con un precio de 80 euros. El año pasado tuvimos la suerte de tener dos profesores de la Universidad de Alicante, como soy yo y Carlos Rodríguez. Tuvimos representantes de la empresa de investigación de mercados Likert, como son Carlos Mora y Raúl Carratalá. Y luego tuvimos la suerte de poder tener a un representante de la empresa Odek y Insights Analytics, a Luis Pistoni, que era directivo en su momento, al director de proyectos del Distrito Digital de la Comunidad Valenciana, Domingo Egea, y a Rafael Afón, que es el director de Fundeo. Bueno, fue un curso muy interesante donde los estudiantes que formaron parte y las empresas, los representantes de empresas que formaron partes, tuvieron la suerte de poder ver diferentes herramientas orientadas al análisis de los datos, a la recogida de información vinculada a un público objetivo, etcétera. Básicamente, diferentes herramientas actuales que sirven para analizar a los mercados y el comportamiento del consumidor. En esta segunda edición, este segundo año, vamos a hacer el curso de verano en el campus de la Universidad de Alicante. Como todos sabréis, es un campo fantástico. Tendremos la suerte, a lo largo de las sesiones que veremos, de poder disfrutar del campus, de poder vernos presencialmente, porque será 100% presencial, y veremos las ventajas que esto tiene. Hemos decidido reducir ligeramente el número de horas y poder contar con charlas más cortas, más específicas y más orientadas. Los precios, seguimos manteniendo los mismos precios. Para estudiantes de la Universidad de Alicante, personas de la Universidad de Alicante, antiguos alumnos y desempleados, serían 50 euros, y para el público en general 80 euros, que creemos que es un precio más que competitivo. Para los estudiantes de la universidad, una de las ventajas que tiene este curso es que te da créditos de libre elección, 0,5 créditos. Bien, los ponentes, tendremos ponentes de diversas instituciones, que ahí iremos viendo de forma detallada. Una vez más, somos dos ponentes de dos profesores titulares de la Universidad de Alicante, como soy yo y Carlos Rodríguez. Luego tendremos a una representante del Parque Científico de la Universidad de Alicante, como es Mar Cerebera Rey, Carlos Mora, de la empresa Likert, Pedro Rey Catalá, de la empresa Coto Consulting, Victoria Escárpato, de la Bravo, que viene de Barcelona y viene en representación de la empresa de STEM, que también es investigadora cualitativa freelance, Ana María Cardava, que viene de la empresa de Barcelona también, de la empresa Digimind, Dariela Salazar Villarreal, que viene de la empresa Sumamos, y Luis Alberto Casado, que viene de la Universidad de Granada. ¿A qué tipo de empresas y estudiantes nos queremos orientar? Bueno, el tipo de empresa sobre la que van a agitar todas las charlas son empresas innovadoras, empresas tecnológicas como son startups, empresas de base tecnológica derivadas de los ecosistemas de las universidades y, en general, a emprendedores o emprendedoras orientados a la innovación. Entonces, aquí tenemos una serie de instituciones con las cuales hemos tenido o tenemos contacto y relación y vamos a invitar a diferentes representantes de empresas, como decimos, innovadoras, que están vinculadas a diferentes instituciones. Entonces, el objetivo de este curso es que hay que tener un número considerable de estudiantes de diferentes titulaciones, con diferentes orientaciones, así como representantes de las diferentes empresas que potencialmente puedan ser, puedan interesarles las temáticas del curso y, además, interesarles los perfiles de los estudiantes que atienden. Bien, ¿en qué fechas nos veremos y qué charlas específicas veremos? Bueno, el día... Tendremos cuatro sesiones en julio, ¿vale? Todo el curso general será en julio. La primera sesión será el martes 12 de julio, siempre por la tarde, de 3 a 6. El primer día realizaré la presentación del curso. Y tendremos la charla de Pedro Reis Catalán, que es director de la consultora Coto Consulting y, además, es director de Asucova, que es la Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana, que vendrá a hablarnos de la utilización de la investigación de mercados para startups y empresas innovadoras, desde su punto de vista. Por otro lado, la investigadora y consultora Victoria Escarpato Bravo vendrá a hablarnos sobre cómo la investigación cualitativa puede ayudar a las startups. El segundo día será el jueves 14 de julio. En ese segundo día, la profesora Carla Rodríguez nos vendrá a hablar de nuevas tendencias en investigación de mercados de forma introductoria. Y luego, Daniela Salazar Villarreal, que es marketing manager en Sumamos, que es una empresa del Distrito Digital dedicada al Business Intelligence y al Digital Channels, vendrá a hablarnos de la importancia del Marketing Intelligence y la Automation en la investigación de mercados. Y, finalmente, el segundo día, tendremos la suerte de poder contar con Luis Casado Aranda, que es uno de los investigadores más importantes de neurociencia aplicada al marketing de España, de la Universidad de Granada, que vendrá a hablarnos sobre la neurociencia aplicada a las empresas innovadoras, qué tipo de herramientas y de qué forma se pueden implementar. El tercer día, el día lunes 18 de julio, en la primera parte de la sesión, tendremos la visita de Ana María Cardava García, de la empresa Digimind, y vendrá a hablarnos de inteligencia de mercados y redes sociales. La empresa Digimind es una de las empresas líderes en aplicaciones y en desarrollos tecnológicos relativos a redes sociales. En la segunda parte de la clase tendremos la suerte de poder contar con Carlos Mora Fernández, que es CEO de Likert, de la consultora Likert, y además es miembro de Insights Analytics. Y vendrá a hablarnos sobre Startups, Growth Hacking y Market Product Feed. Y el último día, ya para terminar las sesiones, tendremos la visita de una representante del Parque Científico de la Universidad de Alicante, como es María del Mar Cervera Rey, que nos vendrá a hablar de la importancia de la investigación de mercados en empresas de base tecnológica, es decir, aquellas que surgen del ecosistema de transferencia de las universidades. Y por último, en la última sesión, y para cerrar el curso, tendremos de vuelta la presencia de Carlos Mora Fernández, que nos vendrá a hablar de la investigación de mercado cualitativa y de la Customer Experience, de la experiencia del cliente. En este caso, presentará casos específicos de empresas de base tecnológica a las que ha asesorado, y se realizarán sesiones de dudas, consultas, una sesión más interactiva. Entonces, bueno, ya para terminar este pequeño, este corto vídeo, este breve vídeo, perdón, resaltar un poco las ventajas que puede tener este vídeo. Primero que todo, ver charlas profesionales especializadas, muy aplicadas y muy específicas, muy orientadas a las herramientas que utiliza el mercado hoy en día para este tipo de empresas, empresas innovadoras, tecnológicas, etc. Otra ventaja será la posibilidad de hacer networking, porque haremos coffee breaks, tendremos coffee breaks en las diferentes sesiones, con lo cual los estudiantes podrán conocerse entre ellos y además podrán conocer a empresas interesadas en perfiles como los suyos. También podremos tener los coffee breaks, estarán los ponentes, con lo cual serán una fuente también de contactos. Y finalmente, pues por supuesto, conocer la posibilidad de conocer nuevas herramientas aplicadas. Tanto las que nos enseñarán los diferentes ponentes, las diferentes plataformas de herramientas que ellos utilizan, como herramientas que disponemos en el departamento de marketing y que también enseñaremos de forma práctica a lo largo de las charlas. Por ejemplo, a nivel de neurociencia, vamos a ver aplicaciones de eye tracking o de dispositivos de seguimiento ocular o de GSR o dispositivos de respuesta galvánica de la piel. Con lo cual, creo que el curso es un curso muy interesante. Son cuatro días, solamente tres horas, y os puede dar muchas posibilidades, sobre todo para poder ver las herramientas que se están utilizando hasta la fecha y para los estudiantes intentar ver si es su orientación laboral de futura esta área de trabajo. Un cordial saludo y nos vemos en el curso. ¡Gracias!